Pollería Lomi te espera en la ciudad de Carapehuá, con servicios gastronómicos integrales, que va desde almuerzos, minutas, lomitos, hasta bocaditos y tortas. Acá en realidad tenemos de todo un poco, tenemos la comida diaria, tenemos la parte de bocaditos, tenemos tortas, tenemos el pollo en sí, como es pollería, como te dije, y después comidas, variedades, tenés de todo un poco. Sí, tenemos menú variado, tenés tantos al horno, tenés fritas hechas al día, todos nuevos como siempre. Esa es lo que nos caracteriza sobre todo la cosa, tener cosas nuevas. Que le esperamos a todos y que vengan, que prueben, que compartan y que vuelvan como todo el mundo. Esto fue todo por hoy, nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía.